¡Sí! 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 Linda, bella, muñecita, chiquitita y cariñosa, mi corazón te robaste. Linda, bella, muñecita, chiquitita y cariñosa, mi corazón te robaste. Por donde quiera que vayas, mi corazón te llevará. Por donde quiera que vayas, mi corazón te llevará. ¡Sí! ¡Sí! ¡Corazón! ¡Haz! ¡Sí! ¡Muñecita! ¡¿Qué tal? ¡Muñecita! ¡Muñecita! ¡Me lo llevo! ¡Muñecita! ¡Muñecita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!